Puede resultar un tanto tosco, está a baja resolución, pero de puro sucio parece videoarte. Es el primer videoclip hecho íntegramente por una inteligencia artificial y dura casi una hora. Aquí os mostramos solo un fragmento. El vídeo completo fue colgado por el autor del algoritmo, el artista Demian Henry, en su canal de YouTube. Apenas le dio a su inteligencia artificial unas imágenes básicas que había grabado en un tren. La estuvo entrenando un tiempo. Digamos que la máquina aprendió cómo era el paisaje desde la ventanilla de un vehículo en movimiento. Una vez con la lección aprendida, le aportó un solo fotograma de partida. La inteligencia artificial fue capaz de construir otro coherente con el primero, y desde ese segundo otro más, y así sucesivamente, inventándose hasta 100.000 fotogramas. Esto es, la película completa. Los algoritmos predictivos pueden ser útiles en imagen para crear, por ejemplo, recorridos virtuales. Así, Google ya experimentó con sus redes neuronales capaces de hacer un tour a partir de imágenes estáticas de su Street View. Por el momento, el trabajo de Henry nos recuerda a otros proyectos artísticos como el de Mike Tika, donde el aprendizaje profundo de las entrañas de Google genera imágenes oníricas a partir de todo lo que hay en la web.